La muestra de pesebres que ha organizado la Catedral de San Juan de Cuyo y su párroco y rector, el padre Andrés Riveros, creo que es una muestra muy interesante, que tiene por supuesto una cuestión cultural, pero y sobre todo para nosotros, tenemos un aspecto muy importante para la profundización de nuestra fe. El día 8, como bien vos lo dijiste, es el día en que armamos el pesebre y armar el pesebre si bien es un signo externo, también para nosotros los creyentes es un signo interno. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me gusta siempre recordar que tenemos que armar el pesebre, pero que tenemos que preparar nuestro propio pesebre en nuestro corazón. La idea es esta, que en estos días que nos separan hasta la Navidad, vayamos preparando ese corazón de modo que Jesús pueda volver a nacer en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero pesebre y ese es el verdadero sentido. Que en este tiempo donde muchas veces estamos cansados porque llega fin de año, por la dureza de la situación, porque siempre los argentinos estamos en más o menos crisis, pero siempre vivimos en este estado un tanto convulsionado. Tiene que ser un tiempo de introspección. Exactamente. Prepararle el corazón, abrirle el corazón para que el Señor se quede, nazca en nosotros y renueve y fortalezca nuestra vida. Pesebres que han traído, distintas comunidades, también hay algunos pesebres sobre todo de la zona norte. Es una muestra, ¿no?, donde vemos cómo el arte es volcada en este signo tan importante para que la gente pueda contemplar. Siempre los signos externos nos tienen que ayudar a lo que vos planteabas de la introspección. Estos signos nos ayudan a nosotros a que podamos comprender mejor el sentido de lo que estamos celebrando y a ser propia esta celebración de la Navidad. Que no debe quedarse simplemente en lo exterior o en la superficialidad, sino que es una fiesta religiosa y por lo tanto profundamente espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!